Para la siguiente información ingresamos en www.diario21.tv Estamos pensando en cómo volver a clases, no cuándo. La subsecretaria de Educación, Rosana Cisneros, reiteró que no está definida una fecha para el reinicio de las actividades escolares y subrayó que se espera la sanción de ley para iniciar el receso invernal hasta el 24 de julio. La docencia ha hecho un gran trabajo para sostener las trayectorias escolares, tiene muy merecidas las vacaciones, consideró. En estos momentos la pregunta no es cuándo vuelven las clases, sino cómo.